En este caso sería extrafútbol y un hecho lamentable que sucedió ayer en el fútbol argentino con graves incidentes en el partido entre Gimnasia y Boca con lamentablemente una persona fallecida, un hincha de Gimnasia fallecido 47 detenidos, más de 20 heridos todo sucedió en principio por una supuesta sobreventa de entradas que después la gente de Gimnasia desmintió había más de 9.000 personas afuera de la cancha buscando poder ingresar y ahí se da un enfrentamiento muy fuerte entre la policía con los hinchas, empezaron a tirar gases lacrimógenos lo que generó ese enfrentamiento con disparos de balas de goma por parte de la policía de hecho hay un camarógrafo uruguayo que trabaja hace un montón de años en Taze Sports que fue agredido le apuntaron directamente a él el policía le tiró a él tres balas de goma ahí estamos viendo precisamente uno de los momentos ahí está la policía a caballo y hay una imagen verdaderamente impactante como el policía le dispara directamente al camarógrafo en un hecho lamentable todo lo que sucedió ¿no? porque estamos hablando de una persona fallecida de más de 20 heridos de gravedad personas con niños personas con... se perdieron un montón de niños ahí veíamos el momento donde se ve donde se veía el fogonazo en el momento del disparo ahora vos decías Diego hoy en el arranque que se jugaron 11 minutos del partido pero los incidentes empezaron afuera empezaron afuera y se trasladaron adentro claro, porque veíamos en la primera imagen cosas que estaban a nivel de cancha claro, porque la gente intentando escaparse se metió para dentro de la cancha los jugadores no podían respirar veíamos al negro Ibarra, el técnico de Boca ayer hay una imagen donde él intenta tomar aire bueno, pero lo tenemos a Fernando para poder conversar con nosotros porque evidentemente le va a haber pasado bastante mal tuve la chance de trabajar con Fernando un montón de años en Taze Sports y bueno, es un gusto tenerte Fernando bienvenido acá a la tele a Desayunos Informales y es bueno que lo puedas contar ¿cómo te va? hola, ¿cómo te va, Boca? ¿todo bien? bien, bien, todo bien bueno, contanos lo que puedas todo lo que te tocó vivir ayer por la noche sí, bueno, te cuento fue un caos realmente lo que pasó en gimnasia fue un caos el mal accionar de la policía con la gente con todo lo que pasó yo estaba registrando las imágenes de la policía en su mal accionar y y este y en una de esas veo que el el policía salta a la valla pero no pensé que venía a mí a dispararme a mí yo lo que deduzco que sabés que quiso hacer sacarme de escena para que yo no siga grabando la barbarie que estaban cometiendo ¿entendés? y lo logró porque los impactos de las tres balas de goma que recibí me doblaron ¿a dónde te pegaron, Fernando? en la ingle un poco más al costado de la ingle y me caí y este y y claramente no pude seguir grabando más por el dolor y el ardor que me provocaba eso ¿este policía fue identificado y ya hubo de alguna manera acciones que tomó el gobierno de la ciudad? sí 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 el gobierno de la provincia porque es de provincia claro exacto es en la plata sí 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 parece que ya está apartado de la fuerza este porque es muy muy alevoso lo que hace él viene directamente a mí atrás mío no había nadie o sea yo estaba tomando las imágenes es más en las imágenes se ven que yo estoy en un costado ahí atrás de los caballos y como empiezan como empiezan a tirarle piedras a la gente a los que están en el caballo y a los que están atrás del policía atrás de ese humo está lleno de policía que no se ve como empiezan a tirarle piedras este yo me 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 pongo al lado de un árbol para seguir tomando las imágenes ¿me entendés? este y ahí es cuando salta el el este personal policial que salta y y la valla y viene directamente a mí y si o sea nada Fernando tenés muchos años trabajando como camarógrafo y seguramente te ha tocado laburar en diferentes hechos de violencia este el de ayer fue eso donde realmente tuviste miedo de que todo terminara peor de lo que terminó incluso el de ayer el de ayer estuvo bastante heavy fue este muy duro muy duro porque sumado a que a los gases lagrimógenos que tiraron era insoportable no se podía respirar no se podía respirar este mucha gente de compuesta gente arriba de los móviles de transmisión familias adentro de los móviles con nenes chiquitos porque era una cosa un caos un caos a la policía se le fue la mano o sea hubo mucha represión policial se le fue la mano y y no miraban a quien o sea disparaban y agarraban agarraban de hecho hubieron muchos chicos este lastimados mirá mirá esta imagen esta imagen es tremenda claro esta es la imagen esta es la imagen cuando el policía te dispara y se ve el fogo claro claro pero yo a ver yo lo veo al tipo como que no pensé que me iban a disparar a mí ¿me entendés? sé que estaban disparando para todos lados pero no directamente a mí nada él logró para mí él logró su cometido que era sacarme de escena no grabés mal lo que lo que estamos haciendo y bueno eso es lo que logró Fernando muchas veces y a veces tampoco se valora es el trabajo de los camarógrafos que están expuestos lamentablemente a este tipo de situaciones ¿te lleva a replantearte tu laburo esto que te tocó vivir ayer o es una experiencia más de vida y bueno por suerte la podés contar es una experiencia es una experiencia más de vida que por suerte la puedo contar porque acá acá siempre hay enfrentamientos con la policía en las canchas siempre hay disturbios en las canchas en menor en menor medida vamos a decir ¿viste? hay este enfrentamiento con la policía que se disuelven al momento y no pasa más nada lo que pasa que ayer ya fue un descontrol total había muy poca policía para mucha gente muchísima gente y todo se origina porque cierran la puerta del estadio y quedó muchísima gente afuera muchísima muchísima gente que tiene su abono al día que paga la cuota mensual que tiene el carnet de socio para ingresar habían familias ahí donde estaba yo habían familias muchas familias con chicos que querían ingresar porque estaban en su mero derecho de ingresar totalmente pero lo que pasa que algo pasó que la localidad del estadio no dio abasto para tanta gente Fernando queremos agradecerte por supuesto este testimonio mandarte un abrazo y ojalá que te recuperes pronto y gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la tele bueno muchas gracias a ustedes por la comunicación mando un abrazo un beso para todos muchas gracias Fernando Rivero reiteramos camarógrafo uruguayo de Ticeport que fue la persona agredí ayer con esas balas de goma por parte de la policía una locura bueno